89.1 Radio 89.1 CRC Radio 89.1 CRC Radio CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marce y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza y les quedó precioso. Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios. Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa en Por Cerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Por Cerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com Transcomer, puesto de bolsa de comercio presenta a las cinco con Alberto Padilla. Inicia a las cinco con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las cinco de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las cinco con Alberto Padilla. Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las cinco con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente. Por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las cinco con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las cinco de la tarde. Se repite todos los días a las diez de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables. Al otro lado de los cristales, el señor Eduardo Chavarría y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Le recuerdo que hoy, siendo viernes, más adelante del programa, vamos a tener el segmento de bienestar con nuestra queridísima amiga y colaboradora Fernanda Moya, María Fernanda Moya. Bien, vamos a comenzar informándole que las fuerzas de defensa de Israel informaron que despidieron a dos oficiales militares involucrados en este ataque que mató a siete trabajadores internacionales de ayuda humanitaria en Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel dijeron que estos dos oficiales fallaron en registrar mensajes que el convoy de ayuda humanitaria se habían enviado diciendo y aclarando que este convoy de ayuda humanitaria que estaba transportándose vía terrestre en vehículos y, bueno, no revisaron que esos mensajes estaban ahí. Sucede que estos trabajadores y todos los trabajadores de ayuda humanitaria dentro de Gaza tienen relación directa con las fuerzas militares de Israel para indicarles por dónde van, qué van a hacer, dónde están, precisamente para que las fuerzas militares de Israel estén conscientes de dónde están, precisamente y los tengan identificados. Y, bueno, estos trabajadores, este convoy cumplió con los requisitos impuestos por las fuerzas de Israel e hicieron todo lo que las propias fuerzas de Israel les indicaron precisamente para protegerlos y, aún así, los mataron. Y, bueno, al final, despidieron a estos dos oficiales porque se descubrió que, por tanto, que, por tanto, no era que tenían la información equivocada para ordenar el ataque. ¿Por qué? No, no era eso. Es que no tenían la información suficiente. No era que contaban con información equivocada. Era que no contaban con información suficiente. Simplemente decidieron que lo que estaban viendo en sus pantallas eran enemigos, que no había manera de estar seguros, porque no había manera de estar seguros. Y, aún así, decidieron el ataque y lo lanzaron, matando a siete, no nada más inocentes, sino siete trabajadores humanitarios de diferentes países. Pero esto es muy importante, porque esto es importante establecerlo. No es que tenían información equivocada que eso sucede en guerra. No, hay información equivocada. No. Simplemente no tenían la información suficiente. Necesaria y requerida, según dicen las propias Fuerzas Armadas, de acuerdo a sus propios protocolos, debe de haber un mínimo de aseguranzas y de confirmaciones de que el objetivo es un enemigo para atacarlo. Eso es lo que están diciendo las propias autoridades militares. Y estos militares no siguieron esos protocolos. Antes de lanzar el ataque, debieron tener ciertas seguridades y confirmaciones de que efectivamente se trataba de vehículos enemigos y entonces ordenar o determinar el ataque. Pero no contaron ellos con esas confirmaciones y esas informaciones o señales siquiera. ¿Sí? Ahora, si esto es cierto, que pues, bueno, queridamente tiene que ser cierto, ¿verdad? Porque la otra es que contaran con información equivocada. Esa puede ser la otra. Pero las mismas fuerzas están diciendo que no. Entonces, lo que me lleva a la pregunta, ¿despedidos? ¿Despedidos? ¿Nada más los despidieron? Discúlpeme. ¿Y el homicidio involuntario que no se castiga con cárcel? ¿Que no es un crimen el homicidio involuntario? A ver, si yo a usted estamos en el campo, estamos de cacería, yo estoy de cacería en el campo, y yo a usted lo confundo con un animal, con un venado, y le pego un plomazo, y yo estoy convencido de que usted es un animal detrás de los arbustos, y le pego un balazo y lo mato, sin la mínima intención de matarlo a usted o a un humano, creyendo 100% que usted es un animal y yo lo mato, yo voy a la cárcel. Yo voy a la cárcel directito. ¿Sí? Incluso, si yo lo veo a usted en el patio de mi casa, en el patio de mi casa, metido adentro de mi propiedad, lo veo a usted por las razones que usted quiera que usted esté en mi propiedad, pero usted está en mi propiedad por las razones que usted quiera, no está armado, no me ha amenazado, no tiene un arma en la mano, no me ha dirigido la palabra, no sé quién es usted, y yo desde la ventana de mi habitación le doy un plomazo en mi propiedad, en mi propiedad, muy probablemente con toda seguridad yo voy a la cárcel. Fue involuntario, tenía motivos, a lo mejor porque pues estaba en mi propiedad, etcétera. Yo voy a la cárcel, aquí en China. ¿Cómo es posible que en Israel estas gentes despedidos, ¿cómo nada más despedidos? Y me parece a mí, me parece a mí por tanto que esto no hace más que sumar a definitivamente los desastres de relaciones públicas que está teniendo esta campaña de Israel sobre Gaza, pero también este sentimiento de impunidad. Discúlpeme lo mínimo que, discúlpeme, lo mínimo que se merecen estos dos oficiales o más, o más oficiales, acá le están echando la culpa a dos, pero lo mínimo es la cárcel, la corte marcial, lo mínimo. Bueno, pues ¿qué más? Digo, no, tampoco quiero más allá de la cárcel, pero pues la cárcel, es justo y necesario, por más involuntario que haya sido el homicidio, el homicidio involuntario es un crimen. Entonces, me parece totalmente equivocada la decisión de los israelíes de simplemente despedirlos, mandarlos a su casa, por haber matado a siete, no nada más inocentes, siete voluntarios humanitarios en casa. Así es que lo tiene usted. Cambiando el tema completamente, y algo estuvimos hablando de esto en la jornada anterior, la economía de Estados Unidos añadió 330 mil puestos de trabajo durante marzo. esto se suman a los 270 mil que creó en febrero. Y por supuesto, otra vez, esta cifra es bien por encima de las expectativas de 200 mil trabajos. La tasa de desempleo cayó de 3,9 a 3,8%. La Reserva Federal de los Estados Unidos, como usted bien sabe, y lo hemos hablado aquí a cantidad, ha estado buscando, necesita, requiere, pide, exige señales de una debilidad económica, concretamente en el mercado laboral, para decidir comenzar con la reducción de tasas de interés. a este respecto, hay que decir que este asunto de los muy positivos números de creación de empleos y de vigor de la economía de Estados Unidos se ha vuelto ya un patrón. Yo aquí se lo he dicho, se lo he dicho, muchos, incluyéndome a mí, estábamos apostando por una recesión desde el año antepasado, desde el 2022, estábamos esperando una recesión, estamos ya en el segundo trimestre del 2024 y la condenada recesión no se asoma pero ni un pelo, para nada. y mire, llevamos más de un año, más de un año en que las expectativas han sido, las expectativas mensuales de empleo mensual y de crecimiento económico también, pero de empleo mensual, las expectativas de que empiece a haber una desaceleración. El próximo mes habrá una desaceleración, el próximo mes habrá menos creación de empleos, el próximo mes el PNB crecerá menos, todo para que pum, pum, arribota el número rompa expectativas y rompa expectativas y rompa expectativas. Llevamos más de un año con esto, ¿sí? Falta que tengamos el dato entonces del Producto Nacional Bruto al primer trimestre espérese que vaya a ser arriba del estimado. Y bueno, por supuesto que todo esto le impide a la Reserva Federal, sí, pues como le decíamos, Jerome Powell dice, es que yo no estoy muy seguro de que la inflación esté bajando al que vaya, yo no estoy muy seguro de la sesgo de la inflación, de la intención de la inflación, no, pues no, con estos datos es imposible, es imposible. Con esto entonces hasta hace muy poquito tiempo los inversionistas estaban apostando, o sea, la última apuesta fue que en junio la Reserva Federal comenzaría a bajar tasas de interés, acuérdese, ellos vienen apostando, o sea, el año pasado decían que entre febrero y marzo empezaba la baja de tasas de interés, bueno, ya estamos en abril, ahora dicen que es en junio la baja de tasas de interés, esas son las apuestas, sin embargo, la realidad es que la robustez de la economía es un apoyo y un soporte a la inflación, ya, actividad económica significa presión de inflacionaria, presión a los precios, ¿sí? Entonces, francamente, siendo muy realistas, estamos en abril ya, no, yo no veo, no hay, no hay cómo, no hay cómo, no hay cómo, o sea, en este punto, para que la Reserva Federal determine bajar tasas de interés en junio, la cifra de abril de este actual mes que vamos a conocer dentro de un mes, el 5 de mayo, tendría que ser catastrófica, ¿eh? tendría que ser catastrófica, y no lo va a ser, no lo va a ser, esta economía condenada ya nos tiene acostumbrados a esto, no lo va a ser, no va a ser catastrófica, entonces, no hay manera en que la Reserva Federal vaya a comenzar en junio, no en junio, y francamente, yo creo que ni en julio, la verdad, ya el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, él dijo que él cree, que él confía, él dijo, yo confío, fíjese lo que dijo, yo sí creo, ajá, que en este 2024 va a haber, o va a comenzar, la caída de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, sí, yo sí lo creo, pero creo que va a ser hasta diciembre, entonces, básicamente, el presidente de la Reserva Federal dio dos noticias, una buena y una mala, la buena es que efectivamente las tasas de interés van a comenzar a bajar en el 2024, como todo mundo apuesta, sin embargo, la mala es que va a ser hasta diciembre, y yo creo que esa es una opinión basada en objetividad, ¿por qué? A ver, ¿qué es? A ver, o sea, ¿por qué cree eso? Bueno, o sea, de nuevo, ya estamos en abril, enero, febrero y marzo han sido súper poderosos, súper poderosos, para que la Reserva Federal comience efectivamente a bajar tasas de interés en diciembre, las cifras de empleo y de desempeño económico tendrían que empezar a empeorarse de manera constante, notable, a partir de ya, a partir de ya, 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 de abril, ya, ya, dentro de un mes, el 5 de mayo, las cifras de abril tienen que empezar a ser malitas, malitas, ¿eh? Y con abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y noviembre. Y entonces, sí, la Reserva Federal, ahora sí, ya vamos a empezar, ¿sí? Pero siendo muy realistas, francamente, no hay cómo, después del enero, febrero y marzo que hemos visto, no hay cómo abril pueda ser muy malo, pues no hay cómo, simplemente no puede ser. ¿Me explico lo que le estoy diciendo? O sea, no puede ser. Así es que, es más, y es más, dentro de un mes vamos a hablar usted y yo, pero si la cifra de abril sale buena, como yo estoy creyendo que va a salir y ya nos tienen acostumbrados a esta economía, si la cifra de abril sale buena, olvidémonos, olvidémonos de plano de un inicio de caído de tasas de interés en 2024, ¿eh? En serio se lo digo, olvidémonos, pateamos la lata hasta el 2025, se lo digo en serio, reitero, para que empiece la caída en diciembre, tienen que empezar las cifras económicas a debilitarse bastante, notablemente, a partir de hoy. Y francamente, se ve muy difícil eso, francamente. Ahora, cambiando de tema, cambiando de tema, medido por su desempeño económico, medido por su desempeño económico, que alguien venga, bueno, todo el mundo dice, pero que alguien venga y diga, y me diga, y nos diga a nosotros que Joe Biden es un mal presidente, medido en su desempeño económico, ¿eh? Sí, estoy diciendo esto con un poquito de ironía, porque como usted bien sabe, Joe Biden es muy impopular y no le reconocen el crédito que se merece. Si la economía va a toda madre, la economía va buenisísima, la economía va espectacular, tremendamente espectacular, discúlpeme, Donald Trump no tuvo esta economía, Donald Trump se le atravesó la pandemia, tuvo un año de recesión espantosa, Donald Trump. Joe Biden sus cuatro años han sido de súper crecimiento económico, la realidad, ahí están las cifras, lo que pasa es que es una tragedia porque no se lo reconocen, que ese es un fenómeno que habrá que estudiar, un fenómeno sociológico y político muy extraño que habrá que estudiarse, pero el desempeño económico como gobierno de Joe Biden ha sido espectacular, espectacular, la verdad pero pues no se lo reconocen a nivel encuestas, yo sigo pensando que Joe Biden de todos modos va a ganar la presidencia, se va a reelegir, lo sigo pensando por este tipo de cosas precisamente, al final se lo van a tener que reconocer porque pues sí, ¿no? y esa es la razón por la cual precisamente, porque Donald Trump dirá lo que dirá, ¿no? pero de donde se agarra Donald Trump es de la única cosa que sí realmente está en crisis en Estados Unidos que es la frontera, eso sí, eso sí está en crisis, eso sí está descontrolado, pero todo lo demás está perfectamente bajo control y en orden y creciendo y muy bien, y esa es la realidad, esa es la verdad. Bien, rápidamente déjeme tratar de, que le voy a informar rápidamente, déjeme informarle que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos Janet Yellen advirtió de una sobreproducción en China y esto podría dañar a la economía del resto del planeta, una sobreproducción de todo en China. Estados Unidos tiene preocupaciones de que China esté deliberadamente expandiendo sus exportaciones de tecnología verde, como por ejemplo paneles solares, para compensar un desplome en la demanda doméstica y así afectando a sus rivales o a los rivales competencia de otros países. Se espera que la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos Janet Yellen toque este tema y otros más durante su visita oficial a China de cuatro días para hablar de todos estos temas. un jurado de Nueva York encontró a Doc Woon quien perteneciera a Terraform Labs culpable en lo civil sobre un fraude en cripto que hizo perder a los inversionistas 40 mil millones de dólares en el 2022. Duke Woon está en Montenegro esperando que sea juzgado criminalmente ya sea en Estados Unidos o en Corea del Sur. Los fiscales aseguran que este señor Woon mintió acerca de la seguridad de los stable coins asegurando asegurando que crean valor una vez que se les desempareja del dólar tan solo un fraude más con criptomonedas. Ucrania informó que destruyó seis aviones rusos en un ataque sobre un campo aéreo en el sur de Rusia. Este ataque en la región de Rostov también dañó a otros ocho aeronaves según asegura Ucrania. Rusia por su parte no confirmó esta destrucción en particular pero sí dijo que sí efectivamente drones ucranianos cayeron sobre la región de Rostov así como otras cuatro regiones más. Ucrania ha estado aumentando su campaña de drones de ataques con drones más allá de la frontera es decir dentro de Rusia y son drones hechos en Ucrania y bueno precisamente es la razón por la cual Estados Unidos ni Alemania ni nadie le quiere dar a Ucrania misiles de largo alcance precisamente por eso no se los quieren dar porque si se los damos estos desgraciados van a destruir Moscú entonces no se los quieren dar y esa es la razón y los ucranianos dicen bueno pues ok si no me das los misiles entonces yo me las arreglo con lo que tenga y se las está arreglando con lo que tienen definitivamente rápidamente déjenme informarle que la Johnson & Johnson informó que llegó un acuerdo para adquirir a la empresa manufacturera de equipos médicos Shockwave por 13 mil 100 millones de dólares Shockwave es mejor conocida por producir aparatos que usan impulsos eléctricos para tratar arterias calcificadas y decir que Johnson & Johnson ha estado buscando impulsar a su negocio de tecnología médica especialmente relacionada con la salud cardíaca este conglomerado Johnson & Johnson adquirió a Avionmed otro productor de aparatos para el corazón en el 2022 por 16 mil 600 millones de dólares ahí lo tiene usted quiero comentar un poquito con usted acerca de algo que está pasando en México esta semana en México en este momento el gobierno nadie menos que el presidente López Obrador está impulsando un tema que ya se le ha bautizado en México como la guerra de los hijos que desató este término de la guerra de los hijos lo último lo que lo desató fue que se reveló un video del hijo mayor de la candidata a la presidencia recuerde que son dos candidatos a la presidencia en México Xochitl Galvez que es la opositora y esta candidata de apellido Sheinbaum que es la oficialista la opositora ha causado mucha ha causado mucha tensión porque ella es la opositora Xochitl Galvez bueno esta semana se reveló un video presuntamente del año pasado del hijo mayor de Xochitl Galvez totalmente ebrio en una actitud totalmente déspota discriminadora mostrando lo peor lo peor de la clase alta mexicana y también latinoamericana y usted que habla español me va a entender perfectamente bien de lo que estoy hablando usted imagínese a un niño de 26 27 años de familia rica ebrio en su maleducado ¿verdad? en su en su plena acción y ya saben ya saben a lo que me refiero denigrando a los guardias de seguridad del antro de la discoteca a la que quería entrar y no lo dejaban entrar este denigrándolos diciéndoles de todo lo que un niño con esas características le acabo de dar puede decir mal 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 o sea el peor reflejo de un muchacho maleducado de las clases altas de latinoamérica usted sabe exactamente bien de lo que me estoy refiriendo exactamente bien usted sabe perfectamente bien lo peor que puede producir la sociedad adinerada y pésimamente educada y criada de nuestra latinoamérica ok obviamente quien reveló ese video pues es una fuente gubernamental es una fuente oficial de México si y por supuesto que causó demasiado asco ese video demasiado asco ver a este muchacho resulta que el muchacho era parte de la campaña oficial era parte oficial de la campaña de su mamá de Xochitl Galvez bueno la respuesta de ellos fue inmediatamente separar al muchacho del puesto él se pidió disculpas y dijo renuncio al puesto creo que fue adecuado y la mamá pues también reprendió al muchacho y bueno pues adiós ¿no? entonces de pronto nadie menos que la esposa del presidente de México la esposa del presidente de México fue la que ella misma ella solita en Twitter o X ella dijo las familias de los políticos deberían de permanecer fuera del ojo de las redes sociales y de la prensa dijo la esposa del presidente este presidente que ha sido continuamente señalado y afectado por el comportamiento de sus hijos los hijos de López Obrador han sido totalmente ventilados traficando influencias y básicamente cometiendo actos de corrupción con las obras del gobierno de su padre lo que le quiero decir es que a López Obrador no han tenido de bajada con lo de sus hijos y entonces sí ya después de que la esposa de López Obrador dijo lo que dijo López Obrador también dijo oye sí la verdad es que no deberían la prensa ni la opinión pública ni las redes sociales estarse metiendo con nuestras familias si tiene un problema conmigo que sea conmigo si tiene un problema con el político que sea con el político pero no con los hijos del político dijo el presidente López Obrador de tal manera que básicamente el gobierno de México desató una bomba se dieron cuenta que la bomba era tan expansiva que seguramente los vienen a afectar ellos también y mejor dijeron saben que no 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 vamos a hacer vamos a bajar el balón al campo y un dos tres empecemos de nuevo y ya nadie hagamos nada en contra de los hijos de nuestros opositores cosa que pues como que suena como media lógica ¿no? pero discúlpeme pero yo le quiero decir aquí que como se ha probado y comprobado en todas las partes del mundo en todos los países los hijos mayores de edad mayores de edad mayores de edad no los niños los hijos mayores de edad de los candidatos y políticos de puestos de elección popular discúlpeme son cancha reglamentaria siempre lo han sido ahí está Joe Biden en el propio México cuando Vicente Fox estaba en la presidencia a los hijos de su esposa Martita los traían de bajada también con señalamientos de corrupción y la verdad de las cosas es que los hijos mayores de edad a Donald Trump lo traen de bajada con sus hijos Joe Biden lo traen con sus hijos y eso es normal los hijos mayores de edad sus actividades su carácter su honestidad sus valores son totalmente cancha reglamentaria de interés público si el papá o la mamá están aspirando a un puesto de elección popular absolutamente que sí así es y al que no le gusta que no se meta al que no le gusta que no se meta pues como no va a ser de interés que el hijo mayor de Joe Biden esté haciendo corruptelas pues claro que es de interés tan es de interés que ahí lo traen jodido a Joe Biden por supuesto que sí y lo mismo con los hijos de López Obrador y lo mismo con el hijo de Xochitl Calves me parece a mí fundamental fundamental para calificar el propio carácter de quien va a ser la presidenta de México saber cómo es su hijo mayor ebrio o no ebrio me parece totalmente fundamental porque si yo veo yo veo yo le voy a decir una cosa todavía no lo veo pero si yo veo a un hijo mío ebrio o no diciendo las cosas que este muchacho estaba diciendo que se repite en toda Latinoamérica como yo se lo he dicho pero si yo veo a un hijo mío diciendo una de estas y con esa actitud y con ese tipo de insultos yo me asumiré fracasado como padre se lo voy a decir yo me voy a asumir fracasado como padre y la educación de mis hijos es absolutamente y el proceder de mis hijos y la crianza de mis hijos es absolutamente reflejo ¿de mí? de mí pues totalmente totalmente absolutamente claro los niños pueden tomar su propio rumbo y etcétera pero hay cosas fundamentales que no aquí estamos hablando de educación de educación de la educación que recibieron de lo que vieron de los valores de la casa ese muchacho no tiene valores bueno tiene los valores de la clase que ya hemos hablado aquí ¿sí? yo le puedo asegurar que usted nunca va a ver un video de un hijo mío en esa actitud ebrio seguramente sí no lo dudo todavía no lo veo yo pero con ese tipo de comportamientos no no los han visto bueno en primer lugar mis hijos no se crearon en América Latina así que ese tipo de cosas no pero pues o sea pero sí en Estados Unidos yo no veo no veo a mis hijos diciéndole de manera derogativa a un negro no no lo veo ni a un homosexual tampoco no los veo no los veo no los veo yo 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 los he visto yo he estado con ellos o sea simplemente no pero bueno el punto es que claro la 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 reacción de de mis hijos ante una circunstancia así es un reflejo de cómo los creyó y cómo los creyó es un reflejo de mí totalmente así es que absolutamente es cancha reglamentaria que se metan con los hijos de los candidatos a la elección popular y de no el que no le gusta que no se meta y ya punto se acabó vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy a las cinco con Alberto Padilla por CRC 89.1 radio amor ya lo pensé y lo mejor es poner porcelanato Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza y les quedó precioso me parece pero googlemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios si tenés un proyecto de construcción remodelación o estás ampliando tu casa en Por Cerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más Por Cerámica número uno en porcelanatos tiendas en Lindora y Coyol por Cerámica por Cerámica punto com seguimos escuchando a las cinco con Alberto Padilla Muchas gracias por continuar con nosotros vamos a seguir hablando de México pero no es un problema exclusivo de México el que vamos a hablar pero vamos a ubicarlo en México esta semana estuvimos hablando de esto a manera de reporte de el aumento de lo que es la violencia y la criminalidad electoral en México a la luz de la campaña electoral tan activa en este país este año dentro de unas semanas nada más se va a jugar la presidencia de la república pero también gobernaturas alcaldías diputaciones senadorías etcétera etcétera un total de 33 personas han sido asesinadas en relación a su actividad política pero 20 aspirantes hasta ahora en la campaña desde que inició oficialmente la campaña pero en lo que va del 2024 20 candidatos a puestos de elección popular han sido asesinados presuntamente por el crimen organizado la de notar es que casi todos son de municipalidades pequeñas pero esta semana al inicio de esta semana la candidata a la alcaldía de Celaya de Guanajuato siendo Celaya una ciudad mediana por decirlo menos industrial importante también fue abatida a balazos esta ella candidata por el partido oficialista por cierto y bueno ahora quiero hicimos este reporte en una entrevista esta semana pero ahora quiero darle el elemento sobre las implicaciones sobre la seguridad y sobre la política y para eso le agradezco muchísimo a Aldo Fassi él fue durante muchos años secretario de seguridad del estado de Nuevo León México Nuevo León cuya capital es una de las ciudades más grandes de México y de Latinoamérica que es Monterrey y Aldo te agradezco muchísimo de nuevo tu buena disposición de platicar con nosotros ¿Cómo están? Buenas tardes a todos Gracias Aldo a ver Aldo primero que nada uno te queda claro a ti que es el crimen organizado y dos si sí es el crimen organizado ¿Qué pretenden? ¿Qué quieren? ¿Qué están buscando con estos asesinatos? Bueno mira en primer lugar por las indagatorias lo que sabemos la mayoría sí es un crimen organizado el crimen organizado es el principal homicida en América Latina ¿Qué pretenden? Pues lo que se conoce como narcopolítica que es participar no activamente sino pasivamente para poder controlar territorios y hacerse presente el problema del narcotráfico es cuando un grupo hace una cosa mata a un candidato otro grupo lo repite si un grupo delictivo secuestra otro lo repite si uno asesina un policía el otro lo repite eso es un comportamiento en América Latina del crimen organizado pero Aldo déjame te pregunto esto quiere decir cuando matan a un candidato quiere decir querría decir que el crimen se acercó con este candidato en particular quiso arreglarse con él quiso darle línea quiso darle algunos señalamientos el candidato se negó y por eso lo mataron no necesariamente no necesariamente se acercan con él simplemente ven que es alguien que no les conviene y pues actúan como lo hacen pero es muy extraño mira el asunto es que el crimen organizado en México siempre tiene con el gobierno un curso el partido que sea siempre tiene recibes entonces desestabiliza las elecciones esto ha sido repetitivo muchos años ahora está muy acendrado fueron 24 casos lo que habíamos contabilizado son muchos aunque como es una elección federal son miles de candidatos que también municipalidades pero pues es algo muy reprobable muy triste totalmente pero Aldo déjame entonces te pregunto ok dices que no necesariamente es que se hablaron con este candidato y este candidato no se quiso alinear o los quiso o lo que sea y lo mataron no es eso entonces ok pero entonces eso quiere decir que si matan a un candidato es que la mafia o el crimen organizado ya tienen arreglado con el contrario no 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 es desestabilización del gobierno para qué porque como dicen a río revuelto ganancia pascador siempre el crimen organizado busca la desestabilización consiste primero en meter problemas al gobierno ante la opinión pública los gobiernos se ponen pues al hecho a pegarse en ese a eso no a tratar de resolverlo y distraen otros otro tipo de cosas ahora en época electoral donde la gente anda circulando y los candidatos también también sucede que llegan a territorios hostiles no necesariamente todos un complot si me explicó a veces andan andas en la calle como candidato y te metes en un lugar que no debías y aparte pues sin ninguna protección entonces reaccionan así otros casos son de desestabilización mira por ejemplo el tema de unas personas secuestradas en Sinaloa el caso de las treinta y tantas personas que secuestraron ese tema lo hacen notorio porque hay ese si es un asunto de narcopolítica desestabilización absolutamente suena bastante maquiavélico déjame déjame a ver déjame te presento otro escenario van y matan a un candidato ya lo mataron y entonces van y se acercan con el sobreviviente con los que quedaron y después les dicen yo creo que lo maté a él entonces yo quiero hablar contigo aquí para ver que podemos hablar no no eso es muy de películas si 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 es de ahí lo saqué pero no no es así pero entonces es mucho más maquiavélico entonces es una cosa estos tipos le llenan a maquiavelo pero te voy a contar mira por qué no se acercan con el otro si son muy vulnerables porque no lo ocupan es más fácil por romper al policía de la esquina y más barato que al jefe de todos el jefe quedaría evidenciado con la gente con su equipo y con sus colaboradores pero no lo ocupan pero 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 o sea cuál es la ok cómo determinan matar a uno de los candidatos y no al otro porque este sí y al otro no ah bueno pues eso es una situación muy específica de cada grupo que ha perpetrado algún homicidio pero mira para mí es más fácil explicarte con lo de Sinaloa porque hay un cártel muy poderoso y si bien es cierto que el presidente López Obrador se tomó algunas fotografías con la mamá del Chapo Guzmán también es cierto que detuvo el Chapo Guzmán o extraditó el Chapo Guzmán y detuvo al hijo entonces en el razonamiento del críneo organizado fue muy sencillo te tomas fotos con mi abuelita pero detienes a mi papá y a mi hermano ¿sí me explicó? sí y así con ese razonamiento tan sencillo este están desestabilizando y haciendo guerra y lo han repetido muchas veces esos grandes grupos el problema es que en toda América Latina hay muchos grupos pequeños que tienen conexión con los grandes y actúan igual como si fueran igual de poderosos y asesinan a mucha gente o sea el gran problema en Latinoamérica más que las rutas y narcotráficos es el narcomenudero y en ese y el tráfico de personas que hoy es el super negocio del críneo organizado tráfico de personas no de drogas no las personas dejan más dinero que las drogas las personas te refieres a las personas que estamos viendo nosotros tanto en México como en Costa Rica como en toda América Latina con los carteles en los semáforos en los altos pidiendo dinero para irse hacia el norte sí bueno lo que pasa es que si te pongo un ejemplo pero Haití es un país con muchos problemas como cruzaron el mar llegaron a las fronteras de donde sea llegaron hasta Estados Unidos o hasta acá al norte de México pues los trajeron sí 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 por lo menos en algún tramo para poder cruzar las fronteras entonces yo entrevisté a algunos venezolanos que fueron rescatados del críneo organizado y me decía que cada uno era una familia que iba a pagar cuatro mil dólares y les decía que son cinco veinte mil dólares por pasar el río Estados Unidos pues podías irte en avión y pedir asilo y me dicen no es que me van a llevar hasta el norte de Estados Unidos y allá me van a dar trabajo y papeles falsos por eso pagamos veinte mil dólares es una familia estamos hablando de cientos de miles de personas sí claro es un negociazazazo y se lo reparten muchos grupos en muchas partes del mundo porque esto no es nada más de América Latina en Europa hay mucho tráfico de personas también de africanos y de europeos del este entonces es un fenómeno transnacional que maneja el críneo organizado y luego utiliza esta misma gente para que les llevan droga no a todos pero si los utilizan y de ahí mismo viene el tráfico sexual de mujeres y de menores sí las las seleccionan de los grupos de migrantes y con eso pues hay hay un comercio ilegal de sexo de mujeres y menores Aldo por qué la por qué la violencia electoral estos crímenes electorales son tantos y tan fuertes hoy en esta elección actual en México es decir México ha tenido elecciones desde hace mucho tiempo y el crimen organizado no se hacía tan presente desde antes esto es un reflejo la pregunta es es un reflejo exacto proporcional del poder y de la presencia del crimen organizado o es otra cosa no si es eso pero tiene la finalidad de molestar al gobierno actual eso no hay ninguna duda es así que tú estás en Costa Rica y eso noticia sí 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 explico ese es el tema y pues esos esos grupos tienen presencia en muchas partes del país y del mundo hace seis años en la elección de hace seis años no hubo esta cantidad de crímenes electorales ¿cierto? sí hubo pero no tantos no tantos por eso llevaron 24 en un mes porque el proceso electoral empezó hace un mes exacto la parte anterior que eran precampañas fíjate que no me acuerdo si los 24 fueron en este mes pero sí muchos muchísimos y entonces de nuevo hace seis años no hubo tantos ahora como que se ve mucha más presencia de este hubo como 20 pero en todo el proceso claro acá nada más van 24 y llevamos un mes en un mes exactamente entonces tú estás viendo un mensaje específico para este gobierno específico y si es así ¿qué mensaje es y por qué? el mensaje es desestabilización no te metes conmigo el mira eso sucede en muchas partes la última vez que estuve contigo tú estás hablando de Ecuador Ecuador sí y en Ecuador pues está sucediendo digo no hablo de lo electoral pero muchas cosas que hace el crimen organizado para desestabilizar a los gobiernos que hacerlos ver como débiles eso es lo que buscan esto sería un reflejo de la efectividad de este gobierno en contra del crimen organizado y que está reaccionando como para decirles déjame en paz pues mira es que debo decirte que en la realidad el discurso de los abrazos es un discurso sí este gobierno ha habido muchos más balas de los que parece cierto 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 y ha habido más detención de lo que parece entonces es un discurso para no verse el presidente como un agente de posanguinario o una cosa así ¿no? pero las autoridades si tú ves el el número muerto sigue igual no hay una gran variación estadística el número de los procesados igual como que el sistema sigue funcionando igual no ha habido cosas así ¿no? última pregunta ¿tú ves tú ves o tienes elementos para ver que el crimen organizado está prefiriendo a un partido sobre otro? no no les da igual da igual lo que quieren es el que sea porque ya tuvo al PRI ya tuvo al PAÑA tuvo a Morena el que esté que no les estorbe eso es todo lo que buscan ¿cuándo determinan que les estorba? todos hablan del problema del crimen todos hablan de combatir la criminalidad ¿cuándo determina el crimen organizado que este candidato me estorba? cuando hay detenciones importantes o sea te insisto Sinaloa pues fue extraditado el líder general el Chapo y luego el hijo de él el hijo mayor y bueno el otro cartel muy fuerte es el de Jalisco también ha tenido problemas intentó asesinar al que era el secretario de seguridad de la Ciudad de México que ahora es candidato Harfuch Harfuch es muy buena policía por cierto entonces ahí ves una muestra de que no les gusta el gobierno o sea el que uno ha realizado quiere hacer lo que quiera lo que le venga en gana y que no lo moleste resumen está pidiendo imposibles no claro bueno pues Aldo Fasi buen amigo y quien ha trabajado como secretario de seguridad del estado de Nuevo León de Monterrey durante mucho mucho tiempo te agradezco muchísimo tu buena disposición a charla con nosotros Aldo al contrario muchas gracias Alberto qué gusto saludarte tenía un mes o un mes y medio de no saber de ti y bueno otra vez pronto otra vez seguiremos hablando ok gracias hasta luego bueno ya está ahí Mafa bueno entonces vamos a hacer vamos a pasar directito a nuestro vamos a cambiar de tema vamos a cambiar de tono también vamos a cerrar esta semana hablando de bienestar con la dama del bienestar que es María Fernanda Moya ¿cómo estás Mafa? hola Betico feliz tarde feliz noche a todas las personas que nos están escuchando espero que podamos compartir un ratito con una información más positiva que la que hemos recibido que realmente nos deja mucho que pensar los principios y los valores de esta sociedad cada vez más afectada este asunto de terminar la semana con Mafa Moya y después un whisky me está cayendo muy bien a mí qué maravilla qué maravilla bueno ahora pues quiero invitarlos a terminar esta semana con preguntas me encanta que que tengamos el sentido de la curiosidad los adultos vamos envejeciéndonos y nos vamos adulterando porque dejamos de ser niños y dejamos de ser curiosos y creativos entonces la invitación para este fin de semana es que pregunten en sus familias vuelvan al origen vuelvan a saber qué le gustaba al abuelo a la abuela a los padres porque creo que en este momento hay mucha gente que está sufriendo insomnio mucha gente está sufriendo dolores de cabeza dolores de estómago dolores de coyunturas están con una ansiedad con una depresión con una tristeza y tiene que ver un poco con lo desconectados que estamos con el sentir nosotros somos seres electromagnéticos la energía la recibimos del sol que es electricidad y la tierra nos da el magnetismo por lo tanto movemos energía y cada pensamiento que generamos nos genera una vibración y muchas veces estamos creando sentimientos que viene de sentir a través de nuestros nuestros ojos nuestra nariz nuestra boca nuestra piel que son todos los sentidos para sentir que estamos sintiendo en piloto automático y eso significa que estamos con total indiferencia como el piloto automático en inconsciencia de lo que estamos generando en pensamientos y estamos repitiendo patrones de nuestro colectivo de nuestros ancestros que venimos con sentimientos y con historias de violencia de esclavitud de miedo de agobio de pobreza de enfermedad de tristeza que son los pensamientos que surgen del colectivo y la invitación ahora es despertar despertar con conciencia porque tendemos a victimizarnos y cuando nos victimizamos nos enfermamos es que es por culpa del presidente es por culpa del jefe es por culpa de la esposa del esposo es por culpa de mis hijos es por culpa de no el dinero o sea siempre estamos en modo de víctima sintomatizando el no procesar esos sentimientos del sentir el piloto automático y desconectados a ver que otras posibilidades podemos tener cuando empezamos a ser consciente de este sentimiento empezamos a dejar de ser víctimas y empezar a ser co-creadores de nuestra realidad cambiando esa vibración ese sentimiento ese pensamiento que viene de un origen si no lo hacemos y seguimos siendo inconscientes de ese sentimiento pues el pensamiento va a estar en baja vibración y vamos a repetir ese ciclo y quiero compartirles que este 8 de abril viene un eclipse total de sol en aries que pues vamos a jugar el que no crea en que posiblemente estos fenómenos astrales tienen que ver con un impacto energético en nosotros como seres humanos pues perfecto no lo crean pero juguemos a la simbología la simbología tiene dos cosas muy importantes Alberto que me gustaría como que invitar a la gente que se cuestione y se pregunte el primero este eclipse de sol es cuando realmente la luna se interpone entre la tierra y la luna que es más pequeña que el sol termina tapando la luz de la luna y eso tiene una gran connotación para que nos cuestionemos que a veces damos por sentadas muchas verdades y que posiblemente si yo hubiera dicho en una época anterior que la luna puede tapar el sol la gente se dudaría porque como es posible que la luna siendo más pequeña pueda tapar el sol sin embargo a nivel de percepción de ubicación de posición va a haber una zona en la tierra en donde va a haber sombras esa es la primera en donde no hay verdades absolutas y todo puede ser posible entonces va a ser posible que la luna tape el sol sin embargo a pesar de que va a haber una sombra y una oscuridad siempre se va a ver un reflejo de luz lo que nos invita a ver y observar que a pesar de la oscuridad siempre hay luz y que cuando hay luz siempre hay esperanza y vamos al siguiente cuestionamiento que es si realmente estamos atravesando un periodo de sombra para que estamos enfrentando esto que estamos sintiendo en nuestro cuerpo esta sensación de ansiedad de agobio de enfermedad de estrés para que estamos atravesando estos momentos de sombra y tiene que ver con soltar el ego con volver al origen con volver a quitarnos las máscaras de tener empresas en donde por un lado hablan de sostenibilidad de respeto de clima organizacional y por otro lado pagan mal esclavizan y son incoherentes familias que dicen de valores y principios y por el otro lado son infieles roban abusan corrupción entonces toda esta incoherencia nos está haciendo que como sociedad y como familia y como personas nos enfrentemos a que sombras estamos teniendo para poder dar claridad a nuestras luces cada vez que enfrentamos nuestra sombra con conciencia podemos hacernos responsables para poderlo cambiar si seguimos victimizándonos cuando somos víctimas no tenemos el poder nosotros de solucionarlo se lo damos a otros es externo por lo tanto es indiferente porque nosotros no tenemos la solución en cambio cuando nos hacemos responsables de las cosas para cambiarlas somos nosotros quienes podemos cambiar nuestra vida los invito a que se cuestionen los invito a que piensen que posibilidades hay para ver esas sombras y poderlas reemplazar por pensamientos mucho más honestos más reales menos máscaras más sentimientos del amor porque se está comprobando cada vez más que a través de las vibraciones del amor el consciente cambia y transforma la realidad de dolor ¿qué opinas Alberto? excelente estoy totalmente boquiabierto mafa ¿dónde te puede seguir la gente? pueden en mi instagram escribirme arroba mafamoya y al 65754020 con el indicativo de panamá 507 aquí estoy es rico compartir este espacio con ustedes y espero que tengan un maravilloso fin de semana gracias a ti en redes sociales mafamoya sí excelente como mafamoya exacto sí totalmente mafita gracias alberto un abrazo saludos feliz fin de semana igualmente para ti y bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de a las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias por habernos acompañado espero que termine usted este día en buena nota en buen tono y nosotros nos reencontramos en la próxima que la pase muy bien ok ya te has reído con nosotros has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más pero es hora de ponernos serios el mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy entra a transcomer.com convertite en un inversionista y transforma tu destino transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso a las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por transcomer puesto de bolsa de comercio construyamos juntos su futuro somos expertos en eso concluye a las 5 con Alberto Padilla un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad acompañado siempre de reconocidos editorialistas de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio a las 5 con Alberto Padilla